Antes de comenzar, quiero darle las gracias a todas las personas que apoyan al canal a través del Yap y muchas gracias por el apoyo a José Félix Gómez Guardia, que muy generosamente apoyó el canal para que sigamos creciendo y metiéndole más contenido y mejorando en el canal día a día. Muchas gracias. También Eliezer Bonilla Chase, con un aporte también siempre de agradecer, siempre importante. Gracias por ese aporte al canal, por confiar en nosotros y por darle siempre ese cariño al canal y a lo que estamos haciendo diariamente. Igualmente, el saludo para Laura Aguilar de Aguilar, que también hizo un aporte al canal significativo y para mí muy importante, como siempre. Gracias por el apoyo, indiscutiblemente. Claro que sí, de verdad. Muchísimas gracias. También un apoyo especial de Edwin Octavio Saldaña Sean, que no es menor para nada. Al contrario, muchísimas gracias por el aporte, por el apoyo al canal. Eso motiva mucho a seguir creciendo y salir adelante. Y no solamente una vez, lo hizo directamente dos veces. Espectacular. Muchísimas gracias por el aporte a Edwin Octavio Saldaña Sean, ¿verdad? Seguimos ahora con más contenido en el canal. En la cuenta oficial de Ricardo Martinelli, ya pronto vendrán mejores días para todos. Eso lo publicó y tiene muchísimos likes, como siempre, porque mediáticamente Martinelli, eso es lo que consigue mucha visibilidad. Juan Carlos Tapia, el de lo mejor del boxeo, el que habla de política, pero ahora a través de Twitter y otras redes sociales, la eminencia del boxeo a nivel nacional e internacional, sin duda, dice lo siguiente. Información que acabo de recibir, me informan que la Corte Suprema de Justicia ha declarado que la postulación del candidato José Raúl Mulino es constitucional. Por lo tanto, estará en la papeleta, o sea, ya estaba, pero no sé qué quiso decir con eso, que estará en la papeleta de votación del próximo 5 de mayo. Será el pueblo panameño el que elija tranquilamente su próximo presidente. Tendremos unas elecciones en paz. Eso fue publicado el primero de mayo, a las 9 y 14 pm, y rápidamente Ricardo Martinelli lo reposteó, y aquí vamos a ver rapidito algunos de los comentarios. Simplemente Martinelli escribió que el pueblo decida, y hay comentarios como por ejemplo este, que dice, bueno, el pueblo decidirá mal, y bienvenido al comunismo en Panamá. Ok, eso es un comentario, aquí tenemos otro, tiembla lombana, lobo vestido de oveja, aquí tenemos otro comentario, me la ve, me vale lo que diga la gente, soy RM hasta la T, no sé qué quiso decir allí. Y otro comentario, Molino Martinelli presidente, gústele a quien le guste, los locos somos más, y así hay un montón de comentarios, atención mi gente, esto debe ser según entiendo, Juan Carlos Tapia tuiteó esto, y no es noticia falsa ni nada, esto lo publicó Juan Carlos Tapia en su cuenta de Twitter, lo ha reposteado Ricardo Martinelli, y bueno, esto parece que se filtró, porque no ha habido una declaración en firme, pero ya existen en las redes sociales, no solamente Juan Carlos Tapia, sino que otros comunicadores están replicando la misma noticia. El Corte Suprema de Justicia ha declarado la postulación del candidato José Raúl Molino, constitucional. Y espero que, bueno, usted me escriba en los comentarios qué opina de esta noticia. You know, brah.